¡Suscríbete al canal! ¡Tu cara! ¡Tu cara es la mía! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pues tú, a mi casa. ¿Qué buscas? No, no tenemos ajo. Hace nueve años que vivimos aquí, ayer. Nueve años ya, figúrate. ¿Cómo pasa el bu... ¿Y entonces tú? Pues me voy a la tuya. ¿Qué tal, cariño? Ni te acerques, me apesta el aliento. Llegaré tarde al trabajo. Pero ¿sabes qué hora es? Te esperan desde hace tres cuartos de hora. No sé si seré capaz de hacerme pasar por ti, Pierre. Para empezar, dejar de hablar de ti en femenino. Vale. Cansa mucho ser tú, ¿sabes? ¿Pero qué te ha pasado? Me ha venido la regla. Me muero susto en mi vida. ¿Me oyes, señorita? ¿Me ve cara de señorita? Disculpe, señora. Sí, señora, señora, señora Penélope. ¿Eri? Sí, cielo, en el hospital. No, no, nada grave. ¿Le has dicho cielo a Eri? ¿Tú también le dices cielo a Penélope? Bueno, ¿dónde está tu despacho? A la derecha. ¡Uy, perdón! Disculpa. ¿Todo bien? Sí, sí. Tranquila, está muy bien. Mira, va a ser muy bien. ¿A dónde vas? Voy a mi despacho a trabajar. Pues mejor por allí. Sí. Besitos. ¡Cuidado! ¡Me cago en la leche! Acababa de llevar el coche al taller. ¡Equí va este tío! Ya está bien. Así que deja de tocarme los ovarios. Firmamos el party y vuelves a tu cochecito.